Ya entró en vigencia la Ley 21.224, la cual permitirá a los mayores de edad cambiar de orden sus apellidos, mediante un trámite administrativo que deberá realizarse en el registro civil más cercano. El Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, recalcó que el proceso se podrá realizar de forma tranquila, ya que anteriormente se debía realizar un proceso judicial para realizar dicho cambio. Es por eso que esta medida llega como una oportunidad para todas las personas que esperan realizar este trámite. Además, la ley permitirá que los padres en común acuerdo decían el orden de los apellidos de sus hijos al inscribir el nacimiento. Si no se llega a un acuerdo, el oficial de registro civil respectivo deberá realizar un sorteo para determinar el orden de los apellidos. Cabe destacar que una vez inscrito, los padres deberán mantener el orden de los apellidos en sus próximos hijos en común. El director regional de registro civil, Omar Morales Márquez, se refirió a esta situación. El servicio pone, en la región de Valparaíso, pone todas sus oficinas a disposición para generar esta acción y para ello deben entrar a la página www.registrocivil.cl y agendar la hora en que desean ser atendidos. Damos, por lo tanto, inicio a este proceso que esperamos sirva a todos y que además significa un cambio en la cultura y en la mejora de la familia chilena. Para aquellos padres que ya inscribieran a sus hijos menores de edad, tendrán la oportunidad de realizar este proceso por un periodo de un año a contar del martes 11 de enero. Por lo cual, si el adulto solicitante tiene hijos, se abren distintos escenarios dependiendo de la edad. Los sanantoninos opinaron sobre esta nueva ley. Me gusta la idea porque lo más importante en este mundo es la madre y, bueno, el padre también forma una parte fundamental en la vida de los hijos, pero a veces los papás no son responsables y yo creo que todo el derecho es de la madre. Opino que está bien porque creo que las mamás también tienen derecho a que los hijos lleven su apellido si al final uno los lleva en el viento, uno los tiene y ¿por qué no? Debería hacerse porque uno siempre como mujer siempre está ahí con los niños y es la idea que debe haber sido siempre. Si un dile en cuenta si tenía su nombre y su apellido y tiene su historial intelectual muy alta, se puede cambiar el nombre o el apellido. ¿Será para todos iguales? Las personas que tengan algún delito de condena por delitos que merezcan pena fictiva tienen que ir al tribunal en donde no serán autorizados, ya que están pasando por un proceso judicial. Lo mismo ocurrirá cuando alguien haya sido condenado por delito sexual contra niños, niñas o adolescentes, ya que es considerado como un delito grave. Este proceso se podrá realizar en hijos recién nacidos como también en mayores de 18 años. En el caso de los extranjeros deberán solicitar el cambio de orden de sus apellidos para efectos de emisión de sus documentos chilenos. Cabe destacar que dicho proceso será gratuito y deberá solicitar una hora en www.registrocivil.cl para luego dirigirse hasta sus dependencias.